Bueno, continuando con el ciclo de entrevistas desde el stand de aritotal.com en la muestra agroactiva 2013, estamos en esta oportunidad con el doctor Rubén Ferrero, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas. Rubén, ¿cómo estás viendo la muestra? Sé que estuviste recorriendo bastante, ¿qué sensación te da? Hay bastante gente, ¿cómo la estás viendo? Amplio, una muestra grande, una muestra interesante, veo gente recorriéndola, no sé, habría que hacer una evaluación final relacionada con los números y con las ventas, pero sí, hay gente, la muestra está muy linda para recorrerla, recorrerla, es un día primaveral, es un día verdaderamente de mucho calor, así que bueno, tratando de visitar, visitar a los amigos, recorrer los lugares donde uno tiene gente que de hace muchísimos años sabe que participa en este tipo de muestra, y también hablando con los medios, hablando con los medios sobre la realidad del sector, sobre lo que estamos viviendo, sobre la situación que estamos atravesando y la problemática relacionada del sector. Bien, en cuanto a todo lo que tiene que ver con la problemática del sector, se viene un paro de comercialización, ¿ustedes creen que pueden llegar a lograr algo de parte del gobierno, lograr algún tipo de respuesta? Hoy en la conferencia de prensa esta mañana, unos colegas tuyos preguntaban lo mismo, nosotros lo que decimos es que no está en nosotros decretar las soluciones a los problemas, sí está en plantear cuál es la problemática e inclusive si nos lo permitiesen acompañar y acercar lo que son a nuestro entender las propuestas para solucionar esos temas. Yo, nosotros desde CRA, las confederaciones, las rurales, conjuntamente con las otras entidades que integramos la mesa de enlace, vamos a seguir trabajando, nos vamos a seguir movilizando, dijimos que lo que se lleva adelante esta medida de fuerza no es el inicio, este cese de comercialización, no es el inicio ni el fin del plan de protesta, seguramente continuaremos en el futuro si no tenemos respuesta con otras medidas, con más fuerza, pero bueno, si uno analiza lo que viene, la respuesta que le viene dando al sector el gobierno en los últimos 3, 4, 5 años y principalmente en el último año y medio, nos damos cuenta que es muy difícil, así todo, no vamos a bajar nuestra bandera, vamos a seguir luchando. En algún momento deberán entender que lo que se está reclamando no es solamente solucionar la problemática de algunos productores aisladamente, sino que lo que estamos planteando es las oportunidades para Argentina en el futuro, no podemos seguir perdiendo oportunidades, es necesario revertir esta situación para generar productivamente todo el potencial que nosotros tenemos. En cuanto a lo que tiene que ver con la pérdida de competitividad, o sea, nosotros a usted lo escuchamos generalmente hablar de este tema, a Craga por la federalidad que representa a Craga, han hecho toda esta jornada de la tierra a la mesa, ¿cómo podemos desde su punto de vista, digamos, con una generalidad, mejorar un poco el tema de competitividad? ¿Es un tema únicamente de tipo de cambio o hay otras cosas a tener en cuenta? Viene de la mano con el tema de tipo de cambio, pero se podría hacer como inicio no tocando el valor del dólar, sino quitando retenciones. Entonces, a título de ejemplo, dos meses atrás estuve en la exposición de Puerto Deseado en el sur, tuve una reunión con el presidente de las confederaciones de la provincia de Santa Cruz y también con otros productores de la zona, y me decían que si a ellos hoy le quitarían las retenciones a la exportación de lana, tiene un 10% de retención de impuesto para exportar lana sucia y un 5% de lana lavada. Si le quitarían ese impuesto, mejoraría la rentabilidad de un 10%. ¿Qué te quiero significar con esto? Que hay modos de acompañar al sector y que de ninguna manera va a trastocar los ingresos de los números o la economía del país, porque son, estoy hablando de cifras que son prácticamente insignificantes, muy pequeñas. ¿Cómo podés acompañar a productores que vienen de situaciones muy complejas? Hablemos de los lecheros, los lecheros hoy están desfinanciados, la lechería, el productor lechero después de dos años y medio, tres años de producir a pérdida porque no daban los números y todos lo saben, se encuentran hoy con una situación de total desfinanciado, están desfinanciados, no pueden afrontar la compra de alimentos, habría que instrumentarse, implementarse líneas de crédito a largo plazo con baja tasa para acompañar. Si hubiese voluntad, hay acciones para llevar adelante y por supuesto lo que pedimos siempre, la eliminación de los ROE se puede hacer un día para el otro, ver cómo podemos recuperar mercados internacionales, sacar ciertas trabas a la exportación, hacer previsible el cumplimiento de la cuota Hilton, este es el sexto año consecutivo que no cumplimos la cuota Hilton. El año pasado, con cinco años consecutivos sin cumplir la cuota Hilton, habíamos perdido una cuota Hilton completa. O sea, son errores que se vienen cometiendo que si hay voluntad se solucionan muy fácilmente. Clarísimo. En cuanto a lo que tiene que ver con ya la política nacional, hay rumores en el medio de que hay una posible candidatura de UCI, usted desde su lugar planea tener algún tipo de candidatura política y cómo ve la candidatura de referentes del sector. A ver, bueno, primero yo no me voy a candidatear nada, yo tengo mandato hasta octubre de este año en CRA, yo voy a seguir al frente de CRA y no voy a estar participando en las próximas elecciones. Lo digo para todos, pero también se lo digo al Ministro Yagua, que sé que estuvo hablando de candidaturas nuestras, de posicionamiento. El Ministro sí está trabajando políticamente, cuando debería estar abocado fuertemente al frente de su ministerio, sabemos que hoy está en otra cosa y está trabajando para la política. Si me preguntás cómo veo la participación de los productores en política, te digo que lo veo bien, veo interesante, no solo la participación en política, sino el trabajo de los productores puertas afuera. ¿Qué quiero significarte con esto? El trabajo de productores puertas afuera es interactuar con todos los actores sociales de cada una de nuestras localidades. El club, las entidades intermedias, las cooperadoras. Bueno, trabajar y abrir las puertas de las sociedades rurales yo creo que es muy positivo. Y por supuesto, participar también en política. No puede ser que muchísimas ciudades que están en el centro productivo agropecuario no tengan un concejal que provenga del sector agropecuario. Entonces, si nosotros queremos llevar el mensaje, queremos llevar la voz del sector, tenemos que trabajar en las concejalías, en las legislaturas provinciales. Y por supuesto, ojalá logremos tener la mayor cantidad de gente en el Congreso Nacional. Muchas veces se habla de fracaso, de no haber logrado lo que se pretendía los agrodiputados. Yo lo que quiero ver es, no la copa vacía, sino media copa llena. Y digo, necesitamos muchos agrodiputados, necesitamos armar un gran grupo de trabajo que provenga del sector agropecuario, esté en el partido que esté. Peronismo federal, peronismo auténtico, radicalismo, socialismo, pro, de todos los sectores. Porque va a ser una forma de que cada uno, a su partido, esté llevando el mensaje del campo y tal vez de esa forma, dentro de muchos años, logremos lo que logró Brasil. Brasil es un ejemplo, porque Brasil en los temas de campo, sean del partido que sean, los diputados que pertenecen al grupo que proviene del sector agropecuario se ponen de acuerdo y trabajan en común para lograr los objetivos. Claro, bueno, de hecho, en el conflicto de la 125, muchos diputados y senadores votaban en contra por un tema de pertenencia y de procedencia geográfica, digamos. Porque estaban solos, porque vos si en vez de tener un solo diputado en un partido, son 10 los que plantean esa cuestión y dicen, mira, no, nosotros vamos a votar de otra manera, es una fuerza distinta, te da una forma distinta para poder moverte dentro del Congreso. Por eso no hay que bajar los brazos, hay que seguir trabajando. Yo estoy convencido de que necesitamos incorporar mucha más gente en los distintos lugares de la política, como te decía recién, uno se enloquece y se obnubila con la legislatura diputado nacional, senador nacional. Hay que trabajar, hay que hacer, como digo, hay que hacer la Corimbo. O sea, nadie llega a la primera de Boca o de River en un solo día. Comenzás por las inferiores. Bueno, hay que trabajar fuertemente también, porque hay muchos temas relacionados con nuestro sector, que no pasan en lo económico, en el tema de exportación, pero que se deciden en las legislaturas, las formas productivas, a ver cómo... El tema de agroquímicos y aplicaciones urbanas. El tema de aplicación de agroquímicos. Muchas veces se define o se está discutiendo hoy en muchas concejalías, en muchas intendencias, los concejales. Hay muchos temas. A ver, ¿para dónde hacemos? ¿Qué necesita la provincia de Santa Fe en cuanto a infraestructura? ¿Favorecemos esta ruta o favorecemos esto? ¿Qué hacemos con tal río? Bueno, hay mucho por hacer relacionado con el sector y hay que participar y estar en todos estos lugares donde se toman las decisiones. Excelente. Bueno, muy claro, como siempre, Rubén, te agradecemos muchísimo la visita. Gracias a ustedes y felicitarlo. Están siempre, comunican y cuando uno, después de hacer estas notas, seguramente te llegue algún mensaje o cruzás a alguien que lo vio. Así que, felicitaciones y sigan trabajando. Gracias.